¿Cuál es el caso de William Omar Landrón? ¿William Omar Landrón tiene serios problemas con su hijo o es la madre de hijo que tiene serios problemas con William Omar Landrón? ¿Qué él le ha dicho sobre el particular o cómo se va a trabar ese asunto? Nos sorprendió muchísimo que ella fuera a Florida, lo que nosotros llamamos en derecho forum shopping, buscando el foro que más le convenía, porque ella tenía un caso encobado en Puerto Rico hace más de 10 años. Y el caso estaba vivicoleando, lo que pasa es que cuando radicó lo que radicó en Florida, que quiso trasladar el caso a Florida y fuimos al récord del caso que tiene abierto en Puerto Rico, nos percatamos que se radicó una moción en ese caso diciendo que William Omar Landrón vivía en Florida y que cerrará en el caso, pero esa moción no la notificó a la abogada de Rico, que es la licenciada Pilar Rojas. Por ende, lo primero que radicamos fue, ustedes no tienen jurisdicción Florida, porque hay una ley federal que dice que donde primero el tribunal que asume jurisdicción sobre asuntos de menores de edad, de pensión, normalmente es el tribunal que se queda con la jurisdicción. Es muy lamentable las expresiones de luz, porque número uno, nos sorprende que una madre vaya al aire a hablar de condiciones de un hijo que ante la ley de Puerto Rico es menor de edad. A ella se le olvida que hay unas leyes que tienen que ver con la confidencialidad de asuntos médicos. Lo que a ella se le olvidó hablar de la buena relación que tiene don Omar, que cuando a ella, con ella, que cuando a ella la metieron presa, la arrestaron por una agresión a una expareja o pareja de ella, no sé cuál es la relación actual. Quien la fió, quien puso el dinero para sacarla de la cárcel fue William Omar Landrón. Esto de que no hay comunicación, hay comunicación. ¿La relación de él con su hijo? La relación de él y de su entorno familiar, porque Doña Toñita, Luisito, han hecho lo indecible. Las veces que el trabajo de William le permita relacionarse, tan reciente como creo que fue en mayo, hubo un show de William en Florida, trataron de hacer gestiones para que el niño fuera. El mismo Daniel pidió que quería ir y no se lo permitió. O sea, la señora madre siempre ha sido un obstáculo en esas relaciones paterno-filiales. Pero William sigue el día en su pensión. Ese es el asunto. Estamos hablando de una persona que nunca, y usted ha recogido esto por años, tiene tres hijos, nunca se ha atrasado. De eso no pueden hablar. Lo que sí pueden hablar es que la señora pretende, aparentemente, porque estoy viendo, vivir de la pensión de su hijo. Porque la pensión está ahí. ¿En qué lo gasta? La pensión de que la última vez que ellos se relacionaron fue en el 2016. Bueno, yo en cuanto a eso, vuelvo y repito, históricamente el entorno familiar, incluyendo a William y a Omar Landrón, ha tenido que luchar con esa señora para poder relacionarse. Y la evidencia la tenemos.